Ladies and gentlemen, please walk through the intercontinental champion, Dolph Ziggler. Earlier this week, on Monday Night Raw, you rejected the offer to John Chonchon in the United States. And now tonight, you find yourself facing the third director of operations team inside a steel cage. Do you think of a punishment for what you said or what you said? René, I made my intentions very clear on me. I want the authority. I'm going to be put into a steel cage against a monster. I don't care. I'll do whatever it takes. I'll just stand up for myself one way or another and stand up for me. Oh, this is very good. I'm surprised to see you here. It's so game and ready to compete. Well, after the beating, Seth Rollins put on your Monday night. You're lucky. Randy Orton was there to save you. And then again, Randy Orton's not here tonight, is he? Randy Orton might never be here again. And John Cena's not here tonight to save you either. So who is going to save you tonight, Dolph? Get inside that steel cage against Kane? Maybe, the question you should start asking yourself for time for you to save you. This is the thing, Dolph. It's not too late. You can still change your mind. You saw what happened to Randy Orton. You saw what happened to Randy Orton, right? Yes, I did. Shame. Imagine if that happened to Randy Orton. Imagine. What would happen to Dolph Ziggler? What could happen to Dolph Ziggler? Ya ustedes saben de la relación entre Randy Orton y la autoridad. En serio peligro, Dolph Ziggler. I'm here to go. I'm here to go. Well, family. You're ready. This is a steel cage match. It's a battle for a battle for a win. 213 pounds. He is the intercontinental champion of God. SmackDown is presented by TheRealCost. Entérate cómo el trabajo puede controlarte en TheRealCost.gov. Un mensaje de la Federal Drug Administration. Te voy a decir con lo que te voy a explicar ahora por qué la autoridad es tan dadivosa. En primer lugar, porque me concedió mis vacaciones y la próxima semana te dejo solo. Y la segunda cosa es que este combate pudo haber sido por el campeonato continental, pero nos quieren castigar de esa manera a Dolph Ziggler, porque seguro lo perdería. Todo está quebrantado, roto. A veces veo cosas que sencillamente no existen. Pero te veo, muchacho. Y me voy a reconstruir pedazo por pedazo, con pedazos tuyos. Mira cómo lo dejaron. Ajá. Ajá. Y justo cuando Tuff iba a entrar a la aula de Cero, le presentan esos ojos. Y dijo que en cualquier callo se convierte en gallina. Y lo manté con un peso de 323 libras. Kane a nivel corporativo. Ahora, yo me pregunto por qué la gente puede ser tan obtusa. ¿Por qué te dan la oportunidad de estar en la cima, de tenerlo todo? Triple X se lo dijo, pide lo que quieras. Y él dijo, lo que yo quiero es que tú te vayas de la autoridad. Y para estar en la cima del entretenimiento deportivo en vivo, tienes que ir a WrestleMania. Y los boletos salen a la venta a una semana del día de mañana, al mediodía. Visite el Ticketmaster. Te imaginas en abril. Increíble. Este año, WrestleMania, en el lugar de los 49ers. Así es. En Leva Stadium, California. Bueno, nuestra segunda jaula de Cero de la noche. Ay, Mayuya, qué buena eres. Este es un SmackDown de lujo, panita. Y cómo no, y cómo no. Bueno, escurridizo y castigando con ganchos poderosos a Ziegler. Lo empuja a Kane, rebota patadas, arrasantes a la rodilla de Kane. Viene. Oh, oh, detienen en pleno impulso a Ziegler. Pero él logra meter de cara. Qué rompecaras contra la lora a Kane. Lo van a cubrir a Kane. Enganche de permiso, uno, uno y medio. Yo conozco mucho a Kane, y el universo de WWE en español también sabe lo que es capaz de hacer este demonio. Sin embargo, aquí lo que importa es sacar del camino a un posible compañero de John Cena, Camino de Marvel Series. Así que combate con unanimidad. Lo que importa es que pague, que pague el traidor. Y aprovecha que lo mandaron contra la pared de la estructura para comenzar a escalar la Down Ziegler, pero no deja de avanzar. Lo traen de vuelta hacia abajo, pero ahí va atacando con ganchos y tremendo derechazo. Down Ziegler se impulsa. Y otra banda. La velocidad que traía aquí para sellarlo contra el Angeo. Y ahora que cuente cómo era la cucarachita Martina, se casó con Gratón Miguelito. ¡Ja, ja! Lo van a dejar de Cueñingar, seguro. Gracias, familia hispana, por estar con nosotros otro viernes por la noche con la mejor lucha libre de todo el mundo. WWE SmackDown. Ata que sigue. Se lo quiten encima a Ken, pero qué bien con Angelina Felina, rubio de la playa. ¡Tenida patada que le puso en la cara a Kane! Le cayó la mata del coco. ¡Eh, eh, eh! Y ahora el peso de Ken encima de él también. Engancha uno, dos, y por poquito. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Oye, ¿tú piensas que después de la desguañingada que le den esta noche, él recapacitará a alguien y dirá así a la próxima semana? Mira, compadre, yo como que no me monto en esa bicicleta. Bueno, aquí el que está montada la bicicleta en ese momento es que, con malas intenciones, está desatando la protección en uno de los esquineros del ring. Te dije, el combate no es lo más importante, es la lección. Porque así como le hicieron a Randy Orton cosas horribles, imagínate, si él era miembro de la autoridad, ¿qué no le harán a otros? ¡No! Venía de toda máquina y se equivocó porque fue más rápido que él, Ziegler. Él le aplica un tremendo lazo, se impulsa otra vez el hombre, da la cualidad, otro lazo más para Ken, pero no cae. El gigantón es más, acaba de atraparlo, sin embargo... ¡Wow! Fuegos rápidos de él, Ziegler, y lo metió de cara contra la lona, tremenda, 3, 1, 2, se salva Ken. El gringo que tuvo que pegar para llegar al cuello de Ken fue increíble. Recuerden, nuevos suscriptores W.W. Network, totalmente gratis en el mes de noviembre, incluyendo el evento por Pay-Per-View W.W. Survivor Series. Y podrán ver en vivo, digo, a las superestrellas que puedan querer estar del lado de Ziegler. Y que tienen que hacer, ir inmediatamente al W.W. para escribirse, y aquí está buscando la salida. Y el triunfo, Dolph Ziegler. Hace lo propio, ¿Kane? No, 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 no más, no más, Dolphi, no más, Dolphi. Ambos sobre las acuerdas superiores. Y aquí es cuestión de Ken, derriba Ken. Más poderoso, por su tamaño. Y sin embargo, la pantalla del Ziegler lo hace descender rápidamente con las piernas abiertas sobre la cuerda superior. Sómate, Ken, que eso duele. Y ahora se les quita Ken, hace lo propio también. Después de lastimarse en esa álgida región masculina, cualquier gigantón se convierte en pulgarcito. Y puede cantar como soprano. Así es. Sin embargo, quedó más cerca, hey, de subir otra vez, Dolph Ziegler. El que quedó ahí cerca de la salida del jaula de acero es Ziegler. Sin embargo, prefere ir al ataque y lo estaban esperando, tremendo uppercut. Para él, cortesía de Ken cuando venía bajando el cancha de pierna. Uno, dos, y dice que no, Ziegler. Esa movida es perfecta para describir lo obtuso que puede ser Dolph Ziegler. En vez de seguir escalando, se lanza. Es exactamente lo que está haciendo él, lanzándose en contra de la autoridad. Y lo espera, tremenda agarra infernal. Lo están cazando, lo están midiendo. Ahí va Ken. Agarra por el cuello el rival. Pero miren, se zapa. Y va rápidamente buscando la victoria por la pared de la estructura. Ziegler se responde. Ken lo retiene. Violentamente, lo llevan de vuelta contra la lona. Ken no hay ningún cachirulo. De él no se burla nadie. Agarra desde la misma lona. Arriba y abajo. Oye, no es que yo lo esté pidiendo, pero me daría mucho gusto ver en este programa a Seth Rollins, a los otros miembros de la autoridad. A los guardianes pequeñitos. Jimmy Noble y Johnny Nitro y Triple H y Stephanie también, porque ya sabe, las buenas bofetadas. Señalando el final de Job, Ziegler. Vemos a Ken. Cuidado, peligro. Cuidado, Ziegler. Lo corta, que no tiene entregarado para una tumba. Ropecuellas, pero se le escapa la presa que en contraatacó. ¿Qué? Ziegler. Ziegler. ¿Qué? Lo hizo, lo hizo. Cubre a Ken, le engancha la pierna. Un gozo, así, casi, casi, casi. Wow. Ahora no solamente vencería de una forma contundente a la autoridad, sino que de alguna forma estaría diciéndole a John Ziegler, compadre, vamos duro. Hace más veces Sirius, porque si es parte de su equipo, esto le da lo que se llama momentum al equipo de Ziegler. Momentum. Parece que el camino está despejado para la victoria de Ziegler. Sí. Sí, le abren la puerta ahora mismo. Sí, está pidiendo que le abran la puerta. Va a ganar, Ziegler. No. No, no puede ser. Qué gran esfuerzo ese game para retenarlo por una pierna. No lo deja salir. Vamos. Patada de Ziegler. Deja el peligro, vamos, que tú puedes, Ziegler. Vaya. Es la verdadera que reciba, patada, pero el caer. Ziegler va por delante a Ziegler. Increíble. Quería panqueca, coge tu melado, Dov Ziegler. ¿Tú crees que iba a ser tan fácil como dejar que, no sé, las puertas se queden abiertas para él salir? Como si nada. No, papá. Kane no se le iba a permitir. Y de hecho, no lo hizo. Va a ser encendido sobre la lona en este momento. Además, un combate súper limpio para que cuando Kane venza a Dov Ziegler, la gente ve que tráfica no puede decir que la autoridad jugó sucio. Vamos, Ziegler. La gente animándole. La puerta está abierta. La victoria al alcance. Solamente tiene que salir. Vamos. Pero se dio cuenta que había que dar a Kane a Kane y la Lube se come. El anillo de acero en el Kane a Kane. Oye, como digo una cosa, digo la otra. Una derrota de Kane pondría feo para la foto al equipo de la autoridad. Pero mira, nadie sabe para quién trabaja. Kane se acaba de castigar contra el metal que él mismo dejó al descubierto. Y ahora lo está usando como plataforma Ziegler para ascender por la pared de la jaula. Oportunista. Lo piensas en el Kane. Ya que si está del otro lado el Ziegler. Oh, no la agarra. Oh, sí la agarra. Se zafa el Ziegler. Vamos. A punto de truflar el rubio de Hollywood, Florida. ¡Qué go! Está al otro lado. ¡Qué go! Está al otro lado de la pared. Solamente tiene que brincar. No, paltaba la puerta y queda colgando el Ziegler sobre la puerta de la jaula de acero. Mira los ojos para los zapatos. Contra la tapa, hace la cabeza cortesía de Kane, amigos. Eso es muy interesante. Kane, Kane por debajo. Kane por debajo. ¡Qué incertidumbre aquí! Ahora, ¿por qué quién tarda tanto? Te lo repito, a veces no importa el combate. ¡Gol! Cortazo con la fuerza, no sus pernas. Ziegler acaba de casi gara, que en la cabeza con la puerta metálica. Mejor presidente. Comienza a descender. Comienza a descender. Y Kane no puede ser nada. Otro cortazo para el gama. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue! Yo sé cómo es tan imposible. Y por mucho que yo, señora, pueda celebrárselo ahora y el lunes en vivo en Roma en Liverpool y la perra. La autoridad debe estar echando chispas. Eso mismo iba a decir yo. La rabia que deben tener Triple H, Stephanie McMahon, St. Rollins, Jamie Noble, Joey Mercury. ¡Wow! Oye, Carlitos, no solamente Stephanie y Triple H perderían el poder. Kane también tiene autoridad. La perdería. Sigue parado firmemente, desafiando a la autoridad, Tom Ziegler, en compañía de John Cena. Y todavía estamos por conocer el resto de participantes en cada uno de estos equipos. Ya sabemos que Zell Rollins y Kane están formando parte de las tropas de la autoridad. Cena tiene la compañía de Tom Ziegler. Y el lunes recuerden, Errol John Cena contra el poder llamado Rona Iback. ¡Gracias, familia! Los queremos mucho. ¡Feliz vacaciones! ¡Feliz vacaciones!